pero se considera que era feliz dentro de los parámetros de tengo privilegios en el sentido que no saben quién soy o cómo se sentía usted emocionalmente. Yo creo que confundido en general, porque además no existía la información que existe hoy. Para empezar, no existía. Yo creo que a ese entonces todavía ni teníamos internet. Entonces no había una manera en la que tú pudieras buscar de qué se trata este pedo, ¿no? Además no tenías la información al alcance, no había representación y eso es bien importante porque hay mucha gente torpe en este momento que está criticando la manera en la que hoy en día puedes ver personajes de todo tipo en las series, ¿no? Personajes transexuales, personajes gays, no binarios, etcétera, etcétera. Hay una gama gigantesca. Negros, blancos, gordos, altos, de todo tipo. Ahorita realmente se está tratando de hacer un trabajo en los medios increíble, en donde están tratando de ser cada vez más incluyentes. Y las personas que vienen en el empaque correcto, con todo lo correcto, que son heterosexuales, cisgénero, ahorita están diciendo, no, es que sabes qué, ya nos están queriendo meter eso en la cabeza, ya nos están queriendo forzar. Ya ahorita todas las series tienen eso. Es que eso se llama representación. El hecho de que no lo vieras antes no significa que no existía. Simplemente no había una representación en cámara. Pero ya estábamos, ya existíamos. Ya la única cosa es que nos ocultábamos. Estábamos detrás, estábamos en lo oscurito, estábamos en la esquinita, estábamos disfrazados. Ahorita lo único que hicimos fue como que quitarnos la máscara y decir a él, sí existimos. Sí estamos y gracias a los avances que han habido en el movimiento, hoy podemos ser un poquito más libres. Y te digo un poquito porque pedos siguen habiendo de cantidades gigantescas y gente ignorante y la ignorancia viene desde un punto de miedo. El miedo es agresivo. Y es lo que sucede mucho, ¿no? El querer decir, no, pero tú nunca vas a ser hombre. No, pero tú nunca vas a ser esto y tú eres un fenómeno. Y al final yo no me peleo con eso. Si eso es lo que tú opinas, yo no soy hombre para ti, yo soy hombre para mí. Si a ti no te lo parezco, adelante, güey. Yo no vine aquí a pelearme con tu mundo. Si hay gente que quiera aperturarse un poquito más y quiera saber o entender al respecto, me fascina poder tener la capacidad de hablar con ellos. Y esto es algo que yo tengo, pero no lo tiene la mayoría de mi comunidad porque hay muchos que tienen miedo a ser atacados, tienen miedo a ser acosados de algún modo. Entonces siento que trato de ocupar ese lugar, de poner un poquito mi cara y mi historia de frente para abrir un poco el tema. Gracias.